Música Bienvenidos nuevamente a nuestra segunda parte de este programa de Lajmi Salud Lajmi Belleza y muy contenta, mucho muy contenta porque los invitados de ahora están de lujo ¿Por qué de lujo? Porque tengo aquí junto de mí un maestro para mí, un amigo de veras que con toda la extensión de la palabra es mi amigo y maestro a través de él quiero presentarles toda esta parte de él, una hermosa persona como ser humano y uno de mis maestros, Martín Glender Martín, bienvenido Muchísimas gracias Angie Sabes que te quiero mucho, sabes que te aprecio, he aprendido mucho de ti y te considero mi maestro Muchísimas gracias Angie, muchísimas gracias por tus generosas palabras Y es un honor estar aquí en tu hermosísimo espacio en Lajmi, gracias Gracias a ti, pues mira, eres de veras con todo lo que sabes, yo creo que me, una lista Voy a comentarles todo lo que Martín ha aprendido a través de esta, de este crecimiento Él es psicoterapeuta sistemático También está certificado como maestro de registros akashico de alta frecuencia O sea, toda esa palabra tiene que ver muchísimo Tiene una certificación también en la técnica de sanación de Magnify Healing Otra técnica hermosa también de sanación y que la maneja Sensacional También es facilitador de procesos de cambio en programación neurolingüística O sea, se dan cuenta cuántas cosas este hombre tan lindo Que siempre está en la vanguardia de todos estos procesos de cambio En aprender y de transmitirles a ustedes mucha información y mucha sanación Porque déjenme decirles, él ha sido un maestro para mí Yo me certifique con él como ser una sanadora en la técnica de Magnify Healing Y de veras tantas cosas que he aprendido de él Como toda la gente que lo conoce sabe de lo que estoy, de quién estoy hablando Y para mí nuevamente es un orgullo Muchísimas gracias Angie Y gracias por tenerme Siempre es necesario estar a la vanguardia Exacto En todos los temas de sanación En todas las maneras como el ser humano a final de cuentas es un ser holístico El ser humano es un ser integral Y hay que atenderle sus emociones Hay que atenderle su cuerpo Hay que atenderle su mente ¿Qué es lo que hay en esa mente? ¿Qué piensa esa mente? Y hay que atender su energía por supuesto Claro Imagínate, cuando recuperamos todas las partes de nuestro ser Y trabajamos mental, emocional, espiritual, energéticamente Es cuando los verdaderos cambios se dan Permanentes, extraordinarios Y por eso son tantas certificaciones y tantos títulos Y estar siempre a la vanguardia buscando ¿Qué más? ¿Qué más hay? Exacto ¿Cómo puedo ayudar a que mis pacientes ¿Cómo puedo ayudar a que mis alumnos tengan el crecimiento, las herramientas Para que realmente hagan una diferencia allá afuera? Lo mencionabas en el bloque anterior Terapias alternativas hay muchísimas Terapias tradicionales hay muchísimas más Personas dedicadas a esto hay muchísimas Y es maravilloso Porque es maravilloso que hayan tantas personas generando conciencia Ahora dentro de esto ¿Cuáles son las mejores herramientas? ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? A veces hay que volver a lo básico Sí, y como lo comentaste y lo dije hace un momento Siempre estás a la vanguardia Siempre estás a la vanguardia Porque tú ves la necesidad del ser humano Que es lo que necesita Y ir cambiando Ir cambiando Porque todo va cambiando Es un proceso Y como lo que dices Entonces de alguna manera Vemos desde lo espiritual Desde lo emocional Desde lo físico Y eso es lo que me encanta de ti Eso es lo que me encanta Porque manejas así todo un bloque Pero son cosas tan hermosas y tan fuertes Que ayudan Y tú siempre estás a la vanguardia Gracias, Angui Y dentro de esta vanguardia Muchas veces hay que volver a lo básico ¿Qué? Y muchas veces lo básico A veces es Ya es abril Ya es más del niño Muchas veces lo básico es El niño interior El niño interior Sí, claro Claro, Mar ¿Dónde está ese niño interior? ¿Dónde está ese niño interior? A ver, quisiera preguntarles ahorita A quienes nos están viendo ¿Dónde está ese niño interior? ¿Qué está haciendo ese niño interior? ¿Esa niña interior? ¿Está feliz? ¿Está contento? ¿Está contenta? ¿Tiene miedo? ¿Siquiera sabe que es tomado en cuenta? Y si lo tienes ahí Ya lo tienes ahí a un ladito Por favor, ve Y abrázalo Abrázala Vamos a empezar por ahí Lo más básico Me parece bien, Martín Un abrazo muy cariñoso Y muy bello A su propio niño A su propia niña interior Qué lindo Qué lindo Y desde ahí Qué bello Qué bello, Martín Y como dices En el mes de abril Y empezar por nuestro niño interior Es una bendición Empezar ¿Qué tanto necesitará? Sí, hacer Es momento de hacer una reflexión Y unos segundos Y decir ¿Qué necesita en este momento mi niña? O mi niña ¿Qué necesito? ¿Por qué estoy pasando en este momento? Claro ¿Por qué estoy pasando? Y Luis G Nuestra amada Luis G Lo resumiría a una frase Y sería Amor Amala Amalo Amate Acéptala Acéptalo Te diría Todo está bien Solo es un cambio Todo es un cambio Solo es un cambio Y ahorita que son épocas De tantos cambios Para tantas personas Bastante Donde Imperios se caen Imperios de repente crecen Y de repente No sabemos ni siquiera Dónde estamos Y a veces En este mundo 3D Y en este mundo Sí Acelerado Podemos no encontrarnos A nosotros mismos Hay una manera muy fácil De encontrarte Que es lleno a ese niño Lleno a esa niña Ese ejercicio interiormente De entrar dentro de nosotros Y llamarlo Y decirle Aquí estoy Aquí estoy yo No te pasa nada Estás seguro Estás seguro Qué poderoso El niño interior Nuestro niño interior Sus niñas interiores Son un reflejo De todas las necesidades Que tenemos Correcto Si tenemos alguna necesidad De autoestima Porque nuestros padres Solo en casa O solo con los juguetes O la televisión Se manifieste esa tristeza En la vida adulta Sí Entonces imagínate Ir y tomar A este bebé Esta bebé Tan bella Y decirle Que todos Que todos llevamos dentro Como un regalo Que nos des Como un regalo Que nos des De a todos los que Nos están viendo Por este mes de abril Por el día del niño Yo creo que sería Algo hermoso Y qué regalo Tan inmenso Para todos los que nos ven Y para nosotros mismos De que hagamos Una pequeña meditación Por supuesto Claro que sí Entonces nuevamente No se vayan Prepárense Para esta segunda parte En el cual Con mucho cariño Martín Nos va a hacer Ese honor De guiarnos A una meditación Donde vamos a sanar A nuestro niño interior O nuestra niña interior Que llevamos dentro Regresamos